... Buenas noches a todos, ya está llegando Fernando Cerolini, está cruzando de estudio, estamos con Coquito y con una mesa de gente que por lo menos hacía bastante lenguandas, Coquito, que no veía, el amigo Alejandro Borgo, Sonsini, bueno a Dani lo hemos visto varias veces, Carlitos que no lo vi en todo el año, Enrique de Rosa, gracias Enrique por volver al programa, el Pais César allá en la punta, vamos a hablar un poco, Borgo te extrañaba, en algún punto te extrañaba, no me digas que me extrañaba, no, no, pero te voy a decir por qué, tenés razón, porque estuvimos yendo, te diría, olvidándonos un poco del día a día, pero vos sabés que hoy veía, en realidad repasaba los tapes y me encontraba con que la televisión de Argentina, ahora hay para varios temas, ¿no? Pero la televisión argentina discute sobre supuesta magia o trabajos que le hicieron a Jorge Bañez o que hace o haría Graciela Alfano, y la verdad a mí me causa mucha gracia. Entonces yo no quiero romper el tema de entrada, porque justamente de esto se trata, por discutirlo, pero en el 2014 el mundo busca la partícula de Dios, el mundo busca qué pasó en los primeros nanosegundos después del Big Bang, y nosotros estamos preocupados por magia negra, de todas maneras tengo un palio y yo te quiero escuchar, no, 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 del hecho en sí que se pueda, para mí es un pensamiento del 1100, 1200 después de Cristo. Disculpame, Alejandro, era lo que yo venía más o menos pensando, en el siglo XXI creemos en la magia negra. Sí, pero ¿sabés qué pasa, Ale? Yo lo escucho a César, y me gustaría, Enrique, que vos, es medio una terapia de grupo esta mujer, la Rosa va, mirá, yo lo miro a César, y le he ido algunas notas que le hicieron a César, y César sostiene desde su creencia, a ver, vos sos unbanda, ¿está bien decirlo? Sí, sacerdote africanista, ministro, ministro africanista y pay unbanda. Cuando vos, porque después tenemos que hablar de la fama que tiene el umbanda, cuando un católico mata a otro no se dice, mató a un católico. Exacto. Pero cuando aparece un asesinato en un umbanda automáticamente, bueno, pero pará, vos sostenés que cuando vos curás, a vos te ingresan a tu cuerpo espíritu, ¿cómo es eso? No, eso es mediante una incorporación. Curar, cura a Dios, yo no cura a nadie. Sí. Lo que uno tiene puede ayudar espiritualmente a una persona. Lo que hoy venimos por el tema de Alfano, o que me hablan de la magia negra y todo, yo comparto con Borgo y comparto con él, que la gente tiene que dejar de terminar, de hablar tantas pavadas, de creer en esto, porque hay gente... ¿Pero existe la magia negra? Es que la magia, vos sabés por qué se llama magia negra. Es que la magia, vos sabés por qué se llama magia negra. Es que la magia, perdóname César, yo me da mucha vergüenza por estar en estos frentes de rosa. ¿Vos sabés por qué se llama magia negra? Porque el tipo está recibido en la Escuela Alto de Estudio de Francia, y yo te enseño la pregunta que si hubiese existido televisión en el 1200... ¿Pero por qué no partís dos pasos atrás? ¿Vos creés en la magia? Pero pará, ¿por qué no partimos dos pasos atrás? Vos te reís y decís... No me río, yo quiero charlar. Pero digo, vos decís que lo de la magia es la época en la cual estamos buscando el átomo, que se yo... Mira, si yo te pregunto, ¿hay algo más allá de lo que nosotros conocemos? Es muy probable que vos me contestes que sí. Entonces partamos dos pasos más atrás. ¿Algo hay? Energías, como vos lo quieras llamar... Miradme los ojos, yo te lo pregunto de frente, ¿vos creés que existe la magia? Sí, sí. No sé si la magia es como una cosa practicable, una vela que te hace mal, pero es que hay energía... Yo mirándote a los ojos te pregunto, ¿vos no creés que hay energía que te puede afectar? Te lo pregunto a vos. Sí, pero eso es otra cosa. No, no es otra cosa. Perdón, yo creo que si toda esta gente, que ella ya es magia negra, magia blanca, magia roja, azul, verde, amarilla, lo que vos te vengas bien, fuera posible, ellos se hubieran ganado el premio Nobel en la cadena suica. Vos hace tres años vos miraste a cámara, te lo cuento César, Borgo miró a cámara y le dijo a todos los que practicaban magia negra, le dijiste esto, ¿eh? Acá estoy, mátenme, clávenme esto. Lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir. Para Borgo, porque estás cada vez más pálido. No, pero en serio, estás con una imagen bastante fastamagórica, así que no me hagas asustar. No, lo de pálido es por otro motivo, que te voy a contar porque... Dale, dale, hablemos... Pero ahora, no, en realidad, si realmente existiera esto, vamos a platicar del sentido común, ¿no? Que dicen que es el menos común de los sentidos. La mayoría de los líderes del mundo serían muertos. Claro. ¿Me entiendes? La mayoría de los empresarios poderosos que tienen un competente...